Jerónimo, mira quiénes están ahí, Josh y Luigi y Mario y están en patinetas, ¿será que irán a competir? Mario, ¿vas a competir en patinetas? Claro que sí, soy un crack. ¿Y tú, Yoshi? Y Luigi, Luigi tiene un casco. Bueno, los quiero ver. A ver, ¿hasta dónde llegan? Empecemos. Jerónimo, ¿estás preparado para ver la competencia entre Luigi y Mario y Yoshi? Sí, vamos a verla. Una, dos, y tres. Luigi, quede con la cabeza hacia atrás. O sea que no ganaste. Yoshi, yo me ratatazo. Ahora vamos a jugar. Yoshi, tres, dos, tres. Yoshi, soy el campeón. Yoshi, soy el único que cae en pie. Cae en pie. Yo les voy a ganar a ustedes. Una, dos, tres. Mario. Mario, ganó. Mario. Yoshi, oh. Jerónimo, esa competencia fue un desastre. Uy, quieto. Vea cómo quedaron, Yoshi, y Mario, y Luigi. Están destruidos. Menos mal, Luigi llevó a casco porque fue el que le tocó la peor parte. Entonces los organizamos para ver si son capaces de competir aquí. Bueno, vamos a ver. Let's go. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Mario, Mario, Mario. Mario, Mario. Mario. M, no. Oh no. Oh yeah. Oh. Oh no. Oh. Oh. Ok, okidoki. Okidoki. Pa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!